Este es un esfuerzo en el que viene trabajando la Secretaría de Gobierno desde hace más de tres años y que se constituye en la oportunidad de tener la primera política pública de derechos humanos del país y la segunda de una ciudad capital de América Latina. Es una estrategia integral que recoge acciones de todas las entidades del distrito para prevenir y atender escenarios de posible vulneración de derechos humanos, para enfocar la atención del distrito en la atención de población especialmente vulnerable y de esta manera garantizar que en Bogotá todos vivan y disfruten del goce efectivo de derechos humanos.